Sobre el mismo Colosio por la propia forma de operar, sí sería prudente hacerlo, pero bueno, este evento ocurrió ya muy de madrugada, donde nosotros ya estábamos en otros puntos, pero sí sería una factibilidad. Lamentablemente sí hemos tenido algunos eventos, tanto en vehículos de alta gama, como propios motociclistas que utilizan Gómez Morín para hacer algunas competencias, perdón, el área de Colosio, pero sí sería factible ya hacerlo. Ya lo tenemos, estamos esperando, ahorita por el tema de la pandemia no nos hemos instalado, pero sí ya el director trae algunos esquemas de trabajo, ahorita estamos móviles, estamos aleatorios en diferentes lados, pero sí lo haremos. ¿Por qué se ha dejado Colosio? Muchos hablan de que es la zona donde socorre la gente. Constantemente estamos ahí activando trabajo, que como le digo, quizá no hemos puesto el operativo tan directo en Colosio, pero sí lo hemos hecho en otras áreas. Buscamos avenidas amplias donde no tenga tanta saturación por los lugares laterales que tengo ahí. O sea, hay diferentes situaciones que nos complican un poco Colosio, pero creo que es tiempo de replantear esa idea. Gracias.